El que sabe, sabe Cantaré la historia de un burro mañoso Cantaré la historia de un burro mañoso Mi papá tenía un burro, un burro peligroso Y cuando se enamoraba, se ponía medio loco Me ponía el aparejo, y me iba a trabajar Y cuando se enamoraba, me tenía que tumbar Y se me tiraba al suelo, y comenzaba a rebundar Y va, y va, y va, y va Y va, y va, y va Mi abuelo le dijo a papi, que no se fuera a pasear Que ese burro es peligroso, y que lo podía tumbar Que el papá de ese burro, también era un criminal Y cuando se enamoraba, vergüenza le hacía pasar Porque alante de la gente, lo tenía que tumbar Y se le tiraba al suelo, y comenzaba a rebundar Y va, y va, y va, y va Y va, y va, y va Tranquilo burro, tranquilo Ay, pero qué burro Ay, pero qué burro Ay, pero qué burro Ay, pero qué burro Que venga la guardia Y la policía Y bujo otra cosa A la tía mía La tiró en el suelo Le dio dos pasajas Y la pobre vieja No podía hacer nada Y se lo gritaba Muevelo pa'lante Muevelo pa'lante Muevelo pa'lante Muevelo pa'lante El baile del burro Ay, dale puyá Oye muchachita No baile de lao Si el burro te agarra Miau, miau, miau Que se va en el pompo 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 Para que lo gocen Domingo Power Y el feo nuclear Suque Fría Cuando yo estaba chiquito Mi mami me chamangú Y ahora que yo estoy grande Roberto Mejoro tú Oye perico Mi mamá se cree que yo estoy loco Que lo más allá en Santo Domingo Lo plátano O si no lo vivirí El moñañón Que se va en el pompo El moñañón El moñañón Que se va en el pompo 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 Estás escuchando El que se sabe de buena música Una vieja se comió Cuatrocientos pacos de arenques El marido se le acercó Y le dijo Vieja tú si quieres Que se va en el pompo 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 Una vieja se comió Cuatrocientos inmaduros Y la noche la pasó Arrascándose los ojos y coño Tengo una vaca lechera Una vaca de verdad Tengo una vaca lechera Una vaca de verdad No la vendo ni la cambio Si usted la quiere comprar No la vendo ni la cambio Si usted la quiere comprar La vaca Tengo problemas en el barrio Cuando la tengo a chica Tengo problemas en el barrio Cuando la tengo a chica La leche que de esa vaca Es bien pura de verdad La leche que de esa vaca Es bien pura de verdad La vaca La vaca La vaca La misma vaca El mambo Cuidi Cuidi A que tú no sabes Cuando te voy a enseñar Lo que me digo A que no me adivinas Nada 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 Ch gamers Ay Ch�� Cuidado, 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 cuidado ¡Suscríbete al canal! 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 Para que no pares de bailar en el fin de semana 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 En el fin de semana